y acá serían las últimas plantas que nos quedan a este ya le he cortado 2 pepinos apenas y con este serían 3 pepinos apenas tienen tienen muchos pero están pequeños todavía todo por allá tienen pero están pequeños hay otro y acá solamente tiene uno entonces vamos a cortarle este que tiene aquí bueno contaremos nuestros pepinos a ver cuántos conseguimos en esta vez aquí tenemos cuatro o acá están los corte los elotes son de ese tamaño que me crecieron y había cortado cuatro a la vez pasada y estos dos ahora este está encuergado ya bueno lo utilizaremos para un caldo y así acá tenemos cuatro pepinos 6 8 9 10 que nos conseguimos esta vez bueno eso era todo lo que le quería mostrar anímense a plantar este pepinos o verduras yo la verdad no tengo experiencia en lo que es en la jardinería para plantación de verduras pero estoy intentando aprender para tener pues a nuestros propios productos en casa que serían las verduras y estoy unas otras plantas de frutas estoy tratando de de que todo sea orgánico y no le he hecho nada de químicos a las plantas y por eso los gusanitos luego me comen las plantas lo único que le he hecho es jabones a jabones agua esponjosa y cuando veo que están apareciendo los los gusanitos le aviento eso y al día siguiente ya no están se van déjenme les muestro mi mis plantas de ejotes a ver vamos a cortar ejotes a ver si conseguimos ejotes esta vez acá ahorita creo que nos va a llegar fuerte la lluvia hasta ellos venando bueno acá tenemos varios ahí están ahí hay más por allá adentro hay más también no sé si los alcanzan a ver por ahí todo allá están acá hay más y allá abajo hay más y allá también hay un montón pero ahí está en una huevecilla de las avispas las avispas rojas que pican súper feo por allá están vamos a ver si las puedo sacar y todo por acá hay por acá atrás creo que también hay sí todo allá atrás allá también hay hay todo acá vamos a cortarlos bueno yo creo que hoy no los corto los voy a cortar mañana mañana que va a cocinar un arroz los voy a venir a cortar temprano o en la noche todo allá está ahora sí tiene un montón todo ahí tiene todo está allá todo está por allá ya están todos y por allá tienen allá sí hay un montoncísimo pero ahí está el nido de las avispas rojas esas que pican horrible pues eso era todo lo que le quería mostrar muchas gracias por mirar por tomarse el tiempo y mirar mis vídeos que tengan un bonito día bonita tarde bonito fin de semana bonita semana